Alberto León es un artista gráfico tinerfeño afincado en Barcelona, donde ha desarrollado su carrera artística. Infinidad de exposiciones a lo largo de la geografía española han recogido las obras de este lagunero dedicado al street art. Hoy, en Canal 10 Televisión, conoceremos un poco mejor a este creador de belleza pop. Empecé un poco así, arrancando carteles de la calle para crear texturas, relieves y darle ese carácter más urbano a mis lienzos, pero mi técnica es mixta, una técnica mixta que es una fusión de pintura, collage y bueno, un poquito de todo. Estas exposiciones, a lo largo del tiempo, ¿qué temas han tratado, Alberto? Mira, he tratado desde el erotismo, la parte erótica, que me gusta mucho trabajarla, desde mofas políticas hasta el amor, hablar del amor a través de mis cuadros, en fin, tengo gran variedad de mensajes y de diseño. ¿Cómo podríamos definir el pop art o el street art? Bueno, el pop art yo lo definiría como una explosión un poco de color. O sea, fue en su día, fue un movimiento que llevó a mucha gente, muchas generaciones y entre ellas pues me incluyo. A mí el pop art ya me golpeó desde bien pequeñito y fue un movimiento que me llamó mucho la atención. Y el arte urbano es algo que siempre he visto en la laguna, en las calles, he conocido mucha gente que le gusta el tema del graffiti, que le gusta todo el tema del arte callejero y simplemente pues entré en el mundillo y me puse a investigar y eso, quise hacer un estilo propio, algo personal y bueno. Bueno, has pasado también por todo ese lado técnico, ¿no? De la impresión, del diseño etnográfico, por distintas empresas de la isla de Tenerife. ¿Cómo das el salto y te dedicas artísticamente a todo esto? Bueno, yo empecé siempre desde pequeñito, ya desde el colegio ya dibujaba, dibujaba las mesas, dibujaba las paredes. Bueno, y fue mi madre un poco la que me guió y la que me orientó y me dijo, mira Albert, tienes que coger por aquí, tienes que coger por el arte, porque tienes estas habilidades y tienes que desarrollarlas. A partir de ahí pues entré en la Escuela Fernández Tevez compaginándolo con pequeños trabajitos de fines de semana de por aquí y cuando acabé, cinco años más tarde, sí entré en el mundo de la publicidad exterior. El tema todo de vinilo, vallas, cartelería... Tienes muchos referentes porque estamos hablando efectivamente de pop art, ¿no? ¿Cuáles son esos referentes? Sí, a ver, como referentes en mi estilo pues tengo desde Andy Warhol hasta Jackson Pollock, un pintor americano que revolucionó también, pues Basquiat, Banksy, Picasso, a ver, son top que, bueno, siempre intento mirar a los que lo han conseguido todo. Alberto, suponemos que tienes una... que eres prolífico en producir, si alguien visita tu página web, que por cierto queremos que nos digas cuál es, puede hacerse con algunas de tus, no sé si llamarlo productos de tu obra. Sí, 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 a ver, no tengo mi pintura original, la tengo disponible, no tengo, no la indico, no reflejo el precio en las originales, pero sí tengo pues camisetas, algodón orgánico, cien por cien, lo elaboramos todo en casa, desde la etiqueta, el transfer, la impresión, y en dos colores, en blanco y en negro, albertoleon.es. Vale. Alberto, ¿y en qué estás trabajando? ¿Qué es lo próximo para ti? Pues en lo próximo, a ver, tengo varias ideas en mente, todavía no te puedo definir qué trabajo voy a empezar, porque me han llegado varios proyectos, y tengo que situarme, cuando llegue a Barcelona, pues me centraré y diré, pues mira, voy a empezar por esto, pero no tengo nada todavía definido. Pasión, constancia y fomento de las expresiones culturales son los ingredientes perfectos para la receta de este artista tinerfeño. Pasión, constancia y fomento de las expresiones culturales. Pasión, constancia y fomento de las expresiones culturales. Pasión, constancia y fomento de las expresiones culturales. Pasión, constancia y fomento de las expresiones culturales.